¿Qué pasa? ¿Que nadie quiere conducir o qué, hostia? ¡Corre, corre! Bueno, el padre. Que lento que eres. ¿Pero qué hacéis? Padre de la por hermosa la que os va a caer. Abajo hay gente, ¿eh? Abajo hay gente, crío. ¡Oh! Mierda, me he cargado ese, pero me ha matado uno. ¡Gracias, Sensei! Todo lo que puede pasar en una guerra es dejar los luces, que te saluda un niño de 15 años. No puedo salir de la pasarela. ¡Avanzad por la pasarela, Villar! Villar, ¡avanzad! Villar, tienes uno a la derecha. En la pasarela. ¡Ah! ¡Pero cómo me da por... ¡Me quedé! Por favor, lechuga, ¿eh? No te estés quieto mucho tiempo, porque eres la diana de las bazookas. Y nos rebotan y nos matan. Y tenemos madres. Bueno, ya no. La mía se murió, pero bueno. Los squad leaders quedaron atrás del puente para cuando perdamos volver a poner los opis. Cago en la hostia. No, pues... No te creas. O sea, apenas ha hecho nada, ¿eh? Vale, tengo localizado cañón anti-tanque, marca Fox. Joder, atentos a los opis, que los vamos a perder. ¡Uf! Vale. ¡Venga, salid de aquí, cojones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder! ¡Dios! Sí. Tenemos tanques por ambos lados del puente desde la orilla, ¿eh? ¡Dios! ¡Se fusilo, crío! Ya, pero... Pues ven. Ponte. Vale, genial. Genial el esto. Mi plan... Bueno, pero a ver, el ha hecho unismo está... Más o menos está tarde completado. ¡Vamos, por aquí yo te fusilo! Parece que lías... ¡Eh! M1, M1 ganan. M1 ganan por aquí, ¿eh? ¡Eh! Suministros, suministros. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Muerto. Hay un opi por aquí. Hay un garri por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y hay 100. Hay 100. Tiene que haber un garri en la casa. Mira en la casa. ¡Míralo, míralo! Hay que buscarlo. Cuidado, que habrá salido más de uno. Nos están disparando. Aquí está. Date prisa, que hay un tanque por el culo, ¿eh? Vale. Estoy aquí, estoy aquí cubriéndote. Me han matado, ¿eh, Joma? Eh, me lo juego. ¿Cómo fallas eso, tío? ¿Cómo has fallado eso? Nah. Vale, estamos cogiendo, ¿eh? Vale, vale. ¡Hola! Los he escuchado, pero no veo una puta sombra a ti. Me voy a llevar un tiro. Voy a caer como un hijoputa. Vale. Me dispara la M1, carabina. ¡Oh! Tío, está ahí tirado en el suelo. Le explota la granada y se la pela. ¡Vamba, me disparan! En el murito, en el murito. Sí, ahí, ahí me ha matado. Había dos. Uno, el siguiente muerto. A mí me han llegado a matarme, pero... Tanque marca Fox. 76. ¡Uf! ¡Uf! ¡Crios! ¡Crios! ¡Voy a morir! Ya, ya, no, no. Lo tengo clarinete, eso. El caso es que le están dando, ¿eh? ¿Esa artillería es tuya, lechuga? Vale. Dios, ¿cómo me pone cachondo, tío? De noche, te lo juro. ¡Jua! El OPI es lo único que tenemos, ¿eh? Avance el tanque. Cuidado, cuidado, tanque, electro. Cuidado. Sí. Bueno, estamos a punto de capturar, aguantar. Tanque, cuidado, serpiente. Quería pegarle un pepón, que sea para cagarlo. Está, ¿dónde está? Aquí. Aquí. En mi pin, en mi pin. En mi pin. Ha rebotado. Enemigo, pin. Buena, buen trabajo. Oh, ya. Muy buena gente. Ahora seguro de esto. Es que no se nos... Buena, buena, buena. Tenemos puntos. En mi pin, infantería. Agáchate, Juanpa. Crío, delante, crío, delante. Ya, ya, ya. ¿Y qué quieres que haga? Somos lo único que tenemos aquí. Dios, puto tanque, tío. Por favor, necesitamos apoyo de los antitanques aquí con el 76. No es mejor. Puente por debajo, limpio. Pantería en mi pin. Venga ya, hombre. Vete a tomar por culo. Cuidado, 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 cuidado. Nah. Es que no lo entiendo cómo la gente va como polla alrededor, tío. Y nadie se pone a poner un asache o algo. Vas a encontrarte gente en las vías del tren. A ver si puedes traernos un antitanque para cargarnos el hijoputa este. Dios. Joder, me he cargado tres, tío. Ya, ya, me los he follado, pero estoy buscando el Garry. Lo tienes que tener por aquí. Tengo Garry, tengo Garry. Marca Fox. Dios. Vale, de todas formas, nosotros estamos llegando. Vamos a priorizar quitarlo. ¿Lo has quitado el Estro? Me disparan. Cuando luche, cuando quite el Garry. Cuando quite el Garry, enemigo. Necesito ayuda, ¿eh? Voy, voy, voy. Electro, ¿lo ves a ese? Lo tengo en la carretera. Vale. Avísame si lo quitan, lechuga. Camión, camión, camión. Me han dado. Ender, voy a poner el Garry. Vale. Vale. Garry, puesto. Escucho algo, ¿eh? Dentro. ¿Otro camión? Un Semeruga. Ahí tengo gente. Me he cargado uno. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Por qué ha disparado aquí? Tío, perdón. Hostia. Salgo. Mantente. Está en el cruce. Justo en el cruce. Vas a ver una granada estallar. Está ahí en la granada. Ahí. ¿Dónde ha estallado la granada? Vale, vale, vale. Eh. Tengo otro detrás. Hijo de puta, pero sigas corriendo por un lado. ¿Cómo coño me hace un tiro? ¿Dónde coño me? Lo han quitado. Aguantad que lo cambio. Muerto. Uno. Dos. Tiene que haber uno por aquí. No pare de dispararme. Vale, vale, vale. ¿Lo veis? Le flanqueo por la izquierda. Está muerto, muerto. Vale, buena. Sigo avanzando. Vamos por esta posición. Vamos juntos. ¿Viene camión? No. Vale, nada. Mira cómo se ve que estamos aquí. Aquí. Posiblemente Gary, eh. No tengo granada, mierda. Vamos al tanque pesado. Vale, ya no tengo nada. Vamos a saltar. Vamos a saltar. No tienes nada aquí. ¿Y cómo es? Contigo, Juanma. Atacamos por la espalda nosotros. SMG nos va a dar a nosotros, ya verás. Intentad no disparar hasta que estemos más cerca, por favor. Escucho algo, escucho algo. Es un tanque. Pesado 76. ¡No! Delante. Desde aquí podría ser buen sitio porque mirad el mapa. Estamos nosotros atacando a los bestias. Pida con móvil. Cambio de opi. A la izquierda escucho una M. Eje, eh. Tanque por las vías del tren en dirección a móvil, Frank. Marco. También tengo un ligero delante. 75. Me cago en el dedo. Avanza el 75 contra Muldweg. Críos, hay que parar a ese hijo puta. Al otro lado de la casa. Al otro lado de la casa. Y a la derecha. Llega a bombardeo a Muldweg, eh. A Muldweg. 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 Vamos poquito a poco cazando. Y cuando caiga el bombardeo vamos como cabrones, eh. Ahí llega. Vamos, 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 vamos. Tiro granada detrás de los muros estos. De los troncos. Muldweg. Tengo el Gary. Oh, me cargó un opis. Gary. Lugar exacto de Gary. Marca Fox. Crío, ¿sabes la casa esa que tiene un huequecito? Vale, nada, nada. Ya lo están quitando. Vale, vale, aguanta. Que voy a tirar una granada. Pon una Sacher si puede. Están aquí, eh. Creo que está aquí. Ah, no, no, no. No está aquí, no está aquí. Vale, que hemos capturado. Venga, ya tenemos más de la mitad. Opa, entro. Opión rojo, opión rojo, eh. Cuidado. Vale, ya está. Tanque fuera. Estaría desertando. GG. Ujú. Hombre, lo han celebrado con una traca. Serán valencianos. Otro ataque aquí, Electro. Él es la última. GG. ¡Gracias!